El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Es siempre verdad, hemos dicho verdad, que si a China, a Rusia nos vamos, ahí nos vamos a llevar a nuestro corazón. Hemos despertado a raíz de que nacimos con ellos, se ha despertado mucha contienda, mucha envidia, mucho... Pero donde quiera que pisamos, nosotros decimos de donde nacimos. Donde quiera que vamos, aunque digan que son lo que son, nosotros hemos dicho de donde nacimos. Y decimos verdad, que solo muertos en otra vida. Y yo pienso ahora, verdad, José, los vamos a llevar. Porque realmente sería, no volver, no verlos conocidos, porque nos conocemos antes y ahora. Amén. Y esto ahora está terminado. Amén. Entonces está terminado. Anoche, verdad, ellos tratamos de ir a ese servicio y pedimos el día. Ella pidió el día y no podimos llegar. El enemigo se ha interpuesto para que nosotros estemos en estas cosas como no tienen ni idea. Y anoche expresaba, verdad, el dolor que sentía, pero ¿por qué? Porque la puerta cuando llegamos estaba cerrada. Y a mí me dolía y decía yo, ¿por qué me duele? ¿Por qué me duele? El Señor me revelaba el por qué me dolía. Pero dice, no se te va a volver a cerrar la puerta. Porque la puerta que yo abrí, nadie te va a abastar. ¡Aleluya! Sí, gracias a los últimos hermanos. Sí, es cierto hermano. Está bien así, el enemigo se interpone, pero es que tenemos el más poderoso que... Amén. Así es. Tengo una parte donde, yo estoy haciendo un libro que de pronto, de pronto vamos a sacarlo. Aquí hago el prólogo, aquí lo que se escribió, que dice así. Este libro, o sea, esta conferencia, se escribió con estas razones. Al pueblo de Dios, no solo hay que liberarlos, sino entrenarlos. Hay que entrenarlos, equiparlos, armarlos, para que vayan y hagan lo mismo. Amén. Hay que reproducirse, multiplicarse. De esa manera se levantarán guerreros, los cuales recuperen el terreno que Satanás ha mantenido en esclavitud. Atados. Como dice Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el objetivo. Amén. Necesitamos adoradores de Dios. Aleluya. Pero también que sean guerreros. Amén. Entrenados y equipados para la batalla. Amén. ¿Están leyendo ahí o no? Ok. Amén. La iglesia está más activa que lo que pensamos. En este libro se encuentran las herramientas que le ayudarán. Toma experiencia para que usted pueda ser un guerrero. Su iglesia es libre de monos y sana. Amén. Debemos aprender rápido y enseñar a enseñar. Aprender rápido ya que estamos en los finales de tiempo. Este es el propósito de este libro. La muerte de muñeca está avanzando grandemente y la iglesia parece no darse cuenta. La mayoría de las iglesias, tanto sus factores, líderes y sus miembros, están llenos de demonios, los cuales los controlan enviándoles mensajes en su mente por pensamientos que el creyente cree que son propios y lo triste es que no tienen uno solo sino varios demonios en él. Cuando digo en él, significa que están dentro de la persona. O si no, vean cómo están llenas de chismes, amarguras, de lealtades, mentiras, búsquedas de espaldas, egocentricismo, vanidades, falta de perdón, orgullo, ambiciones, celos, críticas, divisiones. Y todos estos son demonios. Ellos son los que nos han conseguido. Olvidan que existen brujos, satanistas, sectas que los podrían estar atacando. Todo cristiano tiene su escudo, su espada, pero si no la usan o no saben usarla, están perdidos. Esta es la razón de esta conferencia. Dios tiene un ejército. Es hora de ponernos de pie y luchar. No hay ningún lugar de esconderse en esta batalla. Debemos luchar por el reino de nuestro Señor, por la verdad y por aquellos que han sido engañados. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, alegría. Esa es una pregunta a aquellos que no están de acuerdo. ¿Para qué Dios nos dejó su poderoso nombre? La armadura, la palabra de Dios, la espada, la sangre de Jesús. Entre no sus discípulos, porque Jesús nos dio su ejemplo, al Espíritu Santo, a los ángeles, la fe, la esperanza, amor, la sabiduría. ¿Por qué la Biblia y Pablo hacen énfasis en todo esto? Porque Pablo nos advierte que la batalla no es contra sangre y y carne, sino contra anticipados. Amén. Es verdad. Es verdad. Es el sucede. Bien, vamos a una base bíblica por la que hacemos liberación. Hay base bíblica por la que hacemos liberación. Hay gente que parece que es mentira. Si Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, Jesús dio la orden que lo hiciéramos todo, ¿por qué no lo hacen? Ustedes van a criticar a alguien que lo hacen. Error. Incluso están blasfemando. Entonces, en Lucas 4 aparece un pasaje. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró a una sinagoga conforme a su costumbre. Ahí está todo bueno. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Dice el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año a herradar del Señor. Amén. Esa fue la misión con que Jesús vino a cada día a hablar. Lo vino, lo dio clarito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, la unción es clave. Entonces, en Juan 3, 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la orden maligno. Entonces, eso vino aquí. Habrá buenas nuevas a los pobres. Hermanos, pobres en todo sentido. Si es escaso dinero, espiritualmente, pobres. Hay mucha gente pobre. Antes todos hablamos pobres. Estábamos todos arreglados espiritualmente. Estábamos arreglados espiritualmente. Él vino a darnos una buena noticia. Sí, amén. Aleluya. El Evangelio es buena noticia. Amén. Hace alcanza lo quebrantado de corazón. ¿Cuánta gente no hay quebrantado de corazón? Amén. Yo era uno beso. Ya pasa que yo era mujeriego, cuando tenía varias mujeres al mismo tiempo, pero esta mujer cuando me dejaba, esta mujer con otro hombre o cualquier cosa, yo también sufría. Es mi maldad. O sea, que el culpado era yo, yo también sufría. Quebrantado de corazón. Bueno, en ese caso era mío, ¿no? Pero hay gente que ha sido maltratada. Hay gente que ha sido rechazada. Hay gente que ha sido humillada. Hay mucha gente dañada. Jesús vino para esa gente. Amén. Libertad a los cautivos. Si vino libertad a los cautivos, ¿por qué hay cautivos? Amén. De hecho, todos éramos cautivos. Ya le ganó la tiniebla, Satanás. Era el que nos mandaba a nosotros. Jesús vino a eso, a los cautivos. A poner libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Este mensaje que está aquí, que Jesús hizo, es igual para cada uno de nosotros. Amén. Es igual. Es igual. Jesús dio su palabra. Así como el Padre me envió a mí, yo te los envío. Y, ta, 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 vaya. Igual. Igualito. De hecho, cuando él, en Mateo 28, él dice que Jesús le dijo, Jesús acercó y les habló diciendo, toda potestad me daba, eso fue que Jesús murió y le resucitó. Él dijo, toda potestad me daba en el cielo y en la tierra. Por tanto, y, y hacéis discípulos a todas las naciones, pautizándose en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto no dio otra orden. Incluso en este pasaje aquí habla tan claramente lo que es el bautismo, el bautizo, ¿de cuál? ¿El bautismo sabe en qué nombre? ¿El nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los que no creen en trinidad, para los que no creen en que, en que hay que bautizar en los tres. Porque hay gente que dice que no son el nombre de Jesús, pero no leen el contexto, no leen la parte histórica, porque, porque se, porque se habla de esa parte en ellos. Entonces, crean cestas, por eso hay cestas esas áreas. Bueno, para los que están viendo este video, si ustedes no aceptan, hermanos, hay quienes creen un tema, o quien usted presta atención más, tienen, estas son palabras del mismo Jesús, del Rey de Reyes, del Señor. Entonces, le creen más a veces, aunque el contexto claramente dice, o sea, explica bien qué pasó, por qué, por qué, dice que se, o dice un incantécto en nombre de Jesús, el por qué, se explica bien por qué, pero, aquí, claramente lo dice Jesús, lo dice el Rey de Reyes, en nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Porque lo digo también, también hago el paciente, porque me han tocado casos, van como cinco o seis casos, diferentes, de personas diferentes, y llegados en varias partes del mundo, que he tratado de hacer en liberación, y lo demón, mi hermano, no han podido ser libre, hermano, no han podido ser libre, y creo que la razón es esa, y ¿sabes por qué? Porque los demonios conocen la palabra de Dios, saben la palabra de Dios, ellos saben todas las cosas, la palabra de Dios, ellos, y si saben, y saben que la persona está engañada ahí, pues, no se va, porque es impecable, la persona que se apetece. Ok. En Lucas 9, también aparece, habiendo reunido a sus doce discípulos, le dio poder y autoridad, sobre todo los demonios, y para sanar las enfermedades. Jesús lo dijo claramente ya, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio, y sanando por todas partes. Cada vez que Jesús enviaba a sus discípulos, no los enviaba, los envió equipados, con una misión y equipados, equipados completos, vayan, sean demonios, sanos, enfermos, hablan del reino. Amén. Completo. En Mateo 10, te dice el Señor en Mateo 10, a estos doce envió Jesús, le dio intrusiones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echados fuera de demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Jesús lo dice claramente. Vayan, vayan, hagan esto. Así que usted también tiene 20 videos, si su pastor no hace eso, hermano, hágase la pregunta, ¿por qué no lo hace? hermano, usted está siendo atacado por demonios, y si el pastor no quiere que usted lo ayude, otro pastor que sepa que hace liberación, o alguien que haga liberación, hermano, diga, pastor, yo lo siento mucho, pastor, porque el que está enfermo, que está demonizado soy yo, y si usted no me ayuda a mí, pues yo busco a alguien que me ayude, pastor, porque la verdad que estoy mal soy yo, tú no me entiendas. Amén, alegría, sí, porque imagínate, la tristeza, ha pasado mucho eso. Amén. El marco 6 también aparece, el libro de marco aparece, casi todo el libro de marco 6 es Jesús, no demonio. Así. Casi el libro de marco. Amén. Un evangelio completo, casi completo. La tercera parte, Jesús, milagros, milagros, todas las cosas. Después llamó a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera de muchos demonios, y huvían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. Es que las palabras ya están claras, hermano. Amén. Ahí está. Aleluya. Ahí está, todo el tiempo, hagan esto, hagan esto, hagan eso, hagan eso, hagan eso, hagan eso, hagan eso. Aleluya. En Lucas 9, ahí aparece, Lucas 9. Amén. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud, le salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud, clamó diciendo, maestro, te ruego, que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacó de con violencia, y le hace echar el espuma, y entropeándole, a duras penas se departa de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera a sus discípulos, ¿ok? O sea, que estaban haciéndolo, y no pudieron. Respondiendo, Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu en el mundo y lo sanó. Gloria a Dios. Y lo sanó. Ahí está claro todo eso ya. Hay gente que dice que no, que no hay necesidad, porque han pasado de que de que no hay que hacerle pregunta a los demonios ni a la gente que la forma que le den que llenar que no hay necesidad porque el Espíritu Santo me tiene que revelar a mí, revelar a mí. Sí, el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Cosa que nosotros no podemos... Hay cosas que no hay cosas que usted y yo podemos hacer, ¿sí o no? Y las cosas que usted y yo no podemos hacer, Él no las hace a nosotros. Si usted me dice a mí, no, que yo hago pregunta, no, mira, es que yo tengo demonios. que la pregunta, ¿cómo fue tu niñez? ¿Fuiste en tu niñez? ¿Fuiste, por decir algo, fuiste violado? ¿Fuiste violado en la niñez? Sí, yo te deseo con seguridad que ahí en esa violación hay entrados demonios, de una. Entonces, sirve. Jesús le preguntó también a este hombre, ¿de cuándo? En otro, en otro pasaje le pregunta, ¿desde cuándo está así él? Le preguntó al padre, ¿desde cuándo está así? Él dijo, ¿desde niño? y empezó a explicarle. Entonces, hay gente que dice, no, no, no hay que preguntarle. Claro, hay que preguntarle. Entonces, uno pregunta. ¿Qué? Entonces, sí, ahí está, le hizo la pregunta a Jesús y sanó a un muchacho. Pero los discípulos lo hacían, pero en ese caso, los discípulos no pudieron sacar a ese demonio y Jesús le da la explicación de por qué no pudieron sacarlo. De hecho, ellos estaban aprendiendo con Jesús y se aprendieron. Y eso, y eso también nos sirve para nosotros aprender cómo hacer cosas. A veces, lo que pasa es que la única razón es clave y la fe es clave. Jesús también le dijo que generación incrédula, o sea, no cree, o sea, hay que creer. Para ser libre, eso hay que creer. Sin fe, es imposible agarrar la fe. Mira, en Hechos 1, ya Jesucristo murió, resucitó y le dijo a los discípulos, esperen la promesa que me voy a enviar, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta el confinio de la tierra. Entonces, es importante y de hecho nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ya fue enviado de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios ¿qué representa en lo que Jesús dice aquí? Poder. Poder recibir es poder cuando Él venga. Él está en nosotros, ya está aquí ya, entonces tenemos ¿qué? Tenemos un poder de Él que está a nosotros. ¿Para qué? Para hacer la obra. Pero si tenemos el poder pero no lo usamos es como si no tuviera un poder. Usted tiene plata y no lo usa como si no tuviera la plata. O sea, úsela, compre, úsela, úsela, úsela. No tiene. Aquí podemos tener aquí podemos tener el poder digamos la luz, el poder, la luz, energía, ¿no? Aquí hay aquí, aquí hay luz, pero tenemos luz si tú ya has apagado pues tenemos la luz, tenemos el poder al lado ahí pero no usamos el poder. Tenemos que encender, tenemos que usar, prender el foco, eso, para que, para que, por ahí está el poder. Aquí hay luz, hay energía, hay poder aquí, ¿ok? Pero si no lo, si no encendemos, si no hacemos el chute, ¿no lo usamos? Pues como si no, como si entramos sin luz. Dios el poder está en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Hechos 5 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. De ahí son los discípulos haciendo esa obra. ¿Ah, hermana? Ya los discípulos haciendo la obra y los discípulos haciendo la obra. Vecinas, de ciudades vecinas, de gente de otros, de otros, en este estado, de otras ciudades, y de otras ciudades, van a venir acá a esta iglesia a buscar esto, a ser liberados, a ser sanados. Amén. 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 En Hechos 8 y la gente de Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo la señal de escasilla, oyendo y viendo la señal de escasilla. Hermano, Felipe era un, es como nosotros, cristiano, un pastor, un líder. La pregunta es decir, a todos los pastores que están viendo en tu video, o a los líderes, su pastor, en su iglesia hacen esto, que están pasando esto, viendo la señal de escasilla en su iglesia, si no lo hace hermano, hable con el pastor y que se pellizque, que busque, que aprenda, no sé, que se arrepienta de lo que no lo ha hecho, o no lo enseñaron, y hágalo, porque es posible que la congregación está enferma, y de hecho está enferma. Amén. Y viendo las señales que hacían, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de muchos, venían, ¿por qué? Porque de muchos que tenían espíritu inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cocos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gran gozo en esa ciudad? Porque estaban sanándose las personas. ¿Por qué venían las otras gentes de otra parte, de otras ciudades, el pasaje? Era porque veía señales y prodigios. Amén. ¿Y por qué venían ellos? Porque de muchos que tenían espíritu inmundos, ellos que tenían espíritu inmundos, salían. Entonces, podría ir señales ya. Entonces, nada. Entonces, hay muchas enseñanzas. En Lucas 13 aparece el pasaje, ¿de acuerdo? El pasaje que estaba la mujer de 18 años también en Corvada. Corvada. Esa mujer estaba en la iglesia. ¿Cuántos años esa mujer estaba viendo los predicados ahí? ¿Cuántos pactores, cuántos líderes había escuchado predicada un profeta, lo que sea, hablando, estando en el evangelio y esa mujer ahí enferma? Hoy en día también es así. Idéntico. La gente enferma, la gente enferma, el demonio. Ahora hay demonios que en ustedes. ¿Ok? Así están. Eso es cuando está ahí, usted va a la iglesia y está, soy bueno, yo no voy a predicar y todo tranquilamente y te enferma. Igual, eso también es. Esa mujer ahí, 18 años de Corvada y Jesús la sanó. Lleve un demonio ahí, Jesús le dijo. ¿Ves qué dice? Jesús la sanó. Pero los que estaban ahí, la envidia ahí, no, en vez de ponerse alegre que es una una sierva se sanó. No, rabioso. Rabia. Wow. ¿Y por qué? ¿Y por qué fuiste a esa iglesia? ¿Y por qué fuiste a donde el ruido para que te liberaran? ¿Por qué fue? Perdón. Un momento, un momentico. agua, Aquí está el agua, manito. Ah, bien, bien. Me siento, ha hecho ponerle algo para que la deje ahí y no se canse de sus manitas. No, ya lo puse aquí, me da, sí, ya lo hago, no está. Cuando algo, si grita, o si, ponen tono. Sí. está, está apagado. Está apagado. Está apagado. El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta Bajo la guiadura de Roger Muñoz Cristo libera Jesucristo vino a liberarte Encuentra en nuestro ministerio Sanidad física y espiritual Cristo libera Un ministerio creado para enseñarte a ser libre Cristo libera Eso, realmente, la gente no tiene problemas así la gente critica y no sé qué y se burlan sufriendo Y luego se pusieron enojados ellos Y Jesús dijo Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años ¿Qué le había atado? ¿Catanás? ¿Es el hombre que tiene la espalda? ¿Demonio? Yo tuve una un caso precioso La persona bueno, de hecho ya han ya han como dos o tres casos de espaldas borbadas esta esta la que di una primera tenía 30 años 32 años en la espalda borbada y para no crees que para dormir aparte de las borbadas para dormir es un cuento esta mujer me contaba a mí para dormir era un cuento era un demonio clave en el chavo de hace años de burguería eso lo tengo en internet gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ok, entonces hay gente que es ilegalista gente que no la fe de las mujeres también cananeras también si lo fenicia también Jesús claro que Jesús se negó al principio Jesús se negó la muerte de una hija que era atormentada gravemente atormentada por un demonio ellos no vienen a jugar vienen a robar matar, destruir así es hijo de David ten misericordia de mí este pasado no explica muy bien para quien la liberación que ni califican ser libre pero Jesús no le respondió palabra entonces acercamos a sus discípulos acercamos a sus discípulos le llegaron diciendo señor despídela pues da voces tras nosotros él respondió dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella se vino y se postuló ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero ahora los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora la liberación la liberación es para los que creen para los que creen fe la persona está demonizada pero no cree olvide el cuento que va a ser libre esto es para los que creen amén y esto pasa que nos explica nosotros que para los hijos de Dios para los cristianos la que han citado Jesucristo de 14 estamos en el seposturo el ministerio de liberación y sanidad presenta bajo la guiadura de Roger Muñoz Cristo libera Jesucristo vino a liberarte encuentra en nuestro ministerio sanidad física y espiritual Cristo libera un ministerio creado para enseñarte a ser libre Cristo libera que corre la sombra de bueno cada vez en ese pasaje da muchas luces lo que es un espíritu maligno como ven ahí está el pasaje y para lo que está viendo el video allá puede enfocar en ese pasaje esa persona toda vez que ha pasado lo ha leído ¿no? amén amén ese pasaje esa persona estaba bien demonizada no pudieron atarlo todo lo ha leído todo lo ha leído la camina reventaba andaba desnudo dicen que vivieron sepulcros 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 pero dice pero dice la palabra que ese demonio vino a su encuentro y lanzó un grito y sepulcros y sepulcros a sus pies y exclamó a gran voz ¿qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te ruego que no me atormentes porque Jesús le mandaba al Espíritu un mundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era empelido por el demonio a los desiertos y le preguntó Jesús diciendo ¿cómo te llamas? él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo allí había un ato de muchos cerdos que pasean en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y le dio permiso mi Señor Jesucristo y los demonios salidos del hombre salidos del hombre estaban dentro y entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó y lo que presentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentados habían salido los demonios sentados a los pies de Jesús vestido y en su cabal pusieron y tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron como había sido salvado el demonio entonces toda la multitud de la región alrededor de los cadáveres le rogó que se vayasen de ellos pues tenían gran temor y Jesús entró en la barca se volvió y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le despedió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta gran cuán cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con ustedes al final de aquí tarde ustedes van a ser totalmente personas diferentes y ustedes van a ser como el demonio a publicar por toda la ciudad y por toda aquí la parte de este estado y amistad y iglesia y su parte cuán grandes cosas hizo Jesús Cristo por usted hoy no es bla bla es cierto usted ustedes están dando incluso un nivel ahora que mucha gente no tiene están conociendo la verdad que ahora realmente del evangelio amén aleluya dice una bendición de parte de Dios mire este demonio vivía donde en los espulcros no porque ya vivían los los demonios tenía ese hombre atado a estar en los espulcros donde vivía ese demonio dentro del ser humano no fuera dentro estaba atado y lo reventaba la cadena la que son fuertes más que usted y yo nadie lo puede dominar la diferencia nosotros el que está nosotros más poderoso aleluya esa gran diferencia ellos ven reconocen vieron reconocen reconocieron que el que estaba era Jesús Cristo el Hijo de Dios de Dios amén aleluya ellos saben quien es quien sí amén ellos corren se arrodillan conocen la autoridad gloria a Dios ellos conocen la autoridad y ellos obedecen la autoridad ellos saben quien era Jesús la autoridad de Jesucristo ellos saben quien somos nosotros ellos saben quien somos nosotros para ellos la autoridad de Dios porque nosotros estamos en el poder de Dios yo desde lejos a Jesús hablan saben saben para donde van no lo llevas al abismo porque su destino al final es el abismo son atormentados cuando los echan no los atormenten ellos mientras están de fuera de usted están atormentados y usted está en paz cuando están usted usted está atormentado y están en paz tienen nombre tienen nombre Jesús le preguntó como te llamas hay gente que dice al de uno hay que preguntar de nada que porque nombre si Jesús es que Jesús ahora viene la pregunta a ustedes Jesús todo lo sabe él sabía quien estaba ahí él sabe todo porque él todo lo creó todo pero entonces lo que Jesús hace es para enseñar a nosotros lo que es así es entonces le pregunto como te llamas le dijo yo también le pregunto como te llamas no estoy pegando en absoluto siempre hay un líder bien ustedes aquí están aquí pues varias razones están ustedes aquí ok una razón es que ustedes quieren aprender sobre liberación para ser y otra gente está bien otros quieren aprender liberación para para usted mismo familiar otros quieren aprender liberación aquí para para bueno quieren saber si tienen un demonio por ahí escondido por ahí para que se vaya enseguida para que le haga liberación liberación aquí está bien ¿me entiendes? ¿está bien? ¿hay las razones? bien entonces lo que estamos aquí explicando son cosas que usted puede aplicarla para usted mismo para su familia en la iglesia o que era usted ¿está bien? entonces siempre hay un líder ¿ok? como ustedes se dirigen siempre una persona siempre siempre hay un líder entonces uno siempre le pregunta llamas al líder al demonio más alto rango ¿ok? el engaño que ha habido de mucha gente el engaño es que le hacen liberación a alguien y lo hacen incluso en la iglesia y el demonio va a ser tan espectacular a brincar por espectáculos que no ni se hace de ese cuento y y sale un demonio y la gente ¡ah! fue libre y ya fue libre salió a ver un solo demonio pero los otros se quedaron los otros se están ahí ella y tú entonces no que ahí siempre son miles muchos demonios que están ahí ¿ok? en este caso había un líder con más de dos mil demonios porque era una legión había dos mil cerdos o sea que había muchos demonios ahí pero ¿cuántos hablaban? hablaban uno o dos hablaban apenas el líder hablaba el que manda ¿ok? él siempre es un líder ¿ok? son varios piensan negocian ellos negociaron con Jesús ¡eh! Jesús no nos lleve para la misma si no es miedo para acá o sea un negocio es un tres que hay un negocio es eso que van a ir para acá para los cerdos ellos deciden toman ellos más decisiones respetan ellos respetan saben que respetan la autoridad obedecen saben que son obedientes son más obedientes que el ser humano que el espíritu humano pero el espíritu humano tú estás un niño alguien dice que hay altas cosas y ¿por qué lo va a hacer? y no lo hace pero es un demonio que en nombre de Jesús tiene que hacer esto y tiene que hacerlo lo hacen siempre cuando usted está en vivo con el Señor ¿ok? ellos son inteligentes les gusta la zona donde habitan ellos les gusta la zona donde habitan ¿ok? el lugar donde habitan entonces caen siempre eh los demonios que están en usted en las personas que también en este video vienen ese demonio que se murió apareció lo más seguro es que ese demonio está desde desde los antepasados de los padres que murieron están ahí o alguien de ahí familiar se quedó ahí siempre se queda en la familia la persona ¿ok? se quedan viviendo ahí así es sencillo eso ellos se pueden trasladar bien en otra parte pueden estar en animales ¿ok? pueden estar en animales ahí está el ministerio de liberación y sanidad presenta bajo la guiadura de Roger Muñoz Cristo libera Jesucristo vino a liberarte encuentra en nuestro ministerio sanidad física y espiritual Cristo libera un ministerio creado para enseñarte a ser libre Cristo libera adoramos y llamo si con vida son perros humildes entonces eso es lo que más o menos hay mucha prueba mucha prueba bíblica de que hay que hacer eso y de que son reales no sé si sea verdad o tal vez porque no lo he escuchado he escuchado que los animales así sienten así miran cuando viene algo malo pues cuando está algo malo a ver sí sí segundo espiritual bien entonces son pruebas de que realmente sí los demonios hay que ahora bien hay algo importante como estamos en porque están los demonios en la gente la persona no porque hay que estar ahí sino las puertas alguien abrió las puertas el pecado el problema es el pecado ¿ok? el pecado así que usted no le echen la culpa a todo el demonio le echen la culpa que usted también cometió un pecado por los padres cometieron un pecado y entró el demonio ¿ok? ellos vienen a robar matar destruir eso es lo que saben hacer pero el problema es el pecado ¿ok? así que usted no ponga 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 él es un enemigo derrotado porque hay que hay que odiar hay que odiar el pecado es pecado apartas el pecado si uno ponografía odia el pecado joder no se pasa si uno ve tres dos películas incluso películas no sanas apaga el televisor odia programas el problema es el pecado ya lo que es los demonios y enfermedades ya son consecuencias aproximadamente el cálculo es que el 80% dicen todos los médicos 80% de las enfermedades son de origen de origen espiritual demoníacas ellos son espirituales cosas psicológicas pero uno sabe que es demoníaca la mayoría de las enfermedades 80% son demonios o 90% son demonios ok pero el problema no es el demonio no es el pecado que es liberación ok entonces tenemos ya la parte ya de que es la parte porque hay que hacerlo cristiano debemos hacer liberación claro eso ok es importante que hay que hacerlo bien que es liberación hay que lo que yo que es la destrucción del trabajo demoníaco en usted a través de la confesión arrepentimiento renuncia y perdón es quitarle el derecho legal al demonio y echarlo en el nombre de Jesús usted tiene que huir de inmediato y usted quedará libre ok pero muy importante esta definición yo le voy a añadir otra cosa más liberación escuchen mi palabra liberación es hacer las paces con nuestro Dios todo poderoso a través de Jesucristo consigo mismo y con la demás personal con el prójimo arreglar nuestra vida es el impresor cuando usted arregla su vida ya lo demorio tiene que ir sin el nombre de Jesús no se van si usted no arregla su vida con Dios perdóname Señor tal pecado la cosa perdón todo mi pecado confiesa los pecados al Señor confiesa los pecados todo pecado confiesa los pecados al Señor que usted hizo de niño lo que sea confiesa los pecados no confiesa perdóname perdóname pero usted lo va a perdonar 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 todo perdonar enseguida luego usted hace eso usted ahora va a la persona que usted le hizo daño o le hicieron daño a usted si es posible la persona está vivo o si puede hacerle usted vaya y arregle también con la persona yo te ofendí te hice esto te robé te pregaste plata y no te pagué te calumnié lo que sea usted tiene que ir donde esa persona y también lo que usted le hicieron lo que usted le hicieron lo que usted lo humillaron lo que sea usted tiene que arreglar arreglar totalmente y luego usted tiene que perdonarse eso es clave para que usted libre y otra gente liberación eso es lo que es liberación porque hay gente que dice cuando usted hizo eso en ese pasado o actualmente lo hizo a usted le entraron demonios en usted hay demonios no uno muchos demonios muchos demonios que están ahí a raíz de ese acto que pasó un aborto cualquier gira película de terror que más adelante vamos a ver esa parte esto es el comienzo que de todas las cosas que uno hizo en el pasado hay que arreglar nuestra vida y eso lo pido que mucha gente no va a la iglesia porque dice mira ese que está ahí levantando el brazo alabando que cristiano pero me acuerdo que a mi me pegó y me robó y no me ha pagado y nada y pasa delante de mi y me dice Dios te bendiga hermano pero no se acuerda que me tienes que pagar la plata que me debes santo no se acuerda que me me debes me tienen que pedir perdón porque me me pegó me hizo me humilló me calurrió me hizo tantas cosas mucha gente no va a la iglesia por eso ya mal testimonio yo una vez un pastor yo tuve negocio yo tuve negocio yo a ese fiaba a la gente fiaba ese entonces el uno llegó ahí y llegó y cogió ropa tan 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 fijaos créditos todo un crédito para pagar porque ese hombre hermano no me pagaba entonces yo fui a la fiscalía a la policía y conseguí una orden para que el hombre ya entonces el hombre lo sentí a la fiscalía ¿sabes lo que es fiscalía? ¿no? a lo cortes sí y ya se comprometió a pagarme uy ni aún así me pagó ni aún así me pagó yo lo dejé eso fue hace años luego cuando yo estoy al almuerzo del camino del señor voy a Colombia eso fue en Colombia voy a Colombia y me encuentro con ese hombre ya ha cambiado físicamente ya ha cambiado mucho mejor y me dice Roger soy pastor ahora don y me decía amén que bien que bien que bien yo decía oye pero pagame lo que ahora se me va a pagar nada no me dijo nada tremendo tenemos que arreglar nuestra vida tenemos que arreglar nuestra vida tenemos que arreglar nuestra vida amén hagamos buenas buenas obras ok para que usted pueda ser libre realmente libre o de no se queda un demonio escondido ahí como digo más adelante vamos a ver las puertas de entrada demoníaca que esa puerta va a ser interesante para que usted va a aprender muchas cosas ahí ok de su vida y como se libre entonces eso es liberación arreglar nuestra vida totalmente estamos en los caminos mal a hacer el giro porque arrepentimiento no es solamente perdón es pecado señor y ya y sigo haciendo lo mismo que antes no 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 más lejos de lo que estaba haciendo yo ok película de miedo todo eso es pecado y te entran demonios de temor de miedo y de hecho están en toda vida de la civio usted fue mujeriego mujeriega muy que muerto mujeriego o como dicen las mujeres cuando se dan bueno hombre es mujeriego y a las mujeres como se le dirá y como dicen las mujeres cuando tienen menos hombres hombreras lo más seguro es que todo el gran demonio me iba a hacer hace por ahí como como dos meses apenas fue aquí como tres meses el demonio de la civia hermano no se me había ido a mí el de la civia el de la civia es un cuento y tú sabes que en qué día yo casi la civia casi siempre la civia ¿sabes con quién era yo? con mi esposa es que la civia es un cuento ¿sabes lo que es la civia? hermano cuando usted hablamos bueno hombre y mujer pasan hablamos en el caso de hombre que uno ve una mujer o hay uno sigue viendo la mujer o sea la parte íntima hasta nos hasta nos hasta la imagina que hay un sexo con esa mujer y sexo o sea wow o sea eso es la civia esos demonios que está ahí hay que sacarlo de paso ante los hombres como muere y más aquello que hemos sido con un hijo hemos estado que hemos andado mucho en esa área entonces la civia por el demonio ¿sí hermano? hace como tres meses fue que me saqué ese demonio yo lo identifique y dije ah será la civia debe renunciar le pedí perdón a Dios y se me fue el demonio cuando digo se me fue yo siento cuando el demonio no se me va mi cuerpo tengo manifestaciones cuando el demonio no se me va o sea la mano no se me va algo así ¿qué? no, mi Dios cuando la persona ha hecho mucha bueno el que hay pornografía y tal practica mucha el que hay pornografía ciento por ciento hace masturbación entonces tiene demonios en la mano de masturbación eso es un cuento eso es un cuento si usted ve muchas películas de terror lo que sea los masivos tiene demonios aquí en los ojos en los ojos tiene un demonio aquí en ahí por cierto tiene un demonio ahí mi Dios porque entró por ahí por la vista porque tiene que tener cuidado mucho de lo que uno ve y tan lo que uno escucha mucho cuidado mucho cuidado entonces liberación es eso eso es liberación si usted está vivo puede tener demonios no es que no pueda tener demonios si está vivo puede tener demonios así sencillo si no tiene demonios pues no hay nada que hacer felicidades pero si tiene entonces le va a expulsar en el nombre de Jesús otro punto es solo en el nombre de Jesús se puede estar demonios se puede expulsar así es no hay forma de ser un demonio sin que el nombre de Jesús no hay forma tiene que ser en el nombre de Jesús estas señales seguirán a lo que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas estas señales seguirán a lo que creen la pregunta es ¿cuántos demonios han echado ustedes creen en Cristo? amén ¿cuántos demonios están echados? amén es que la señal esas señales seguirán a lo que creen lo seguirán en mi nombre y llegarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas amén digamos que ustedes porque son líderes tan poquito tal pero los que son pastores a ver usted tiene que preguntar ¿el pastor te cree en Cristo? claro claro que creo vean porque dice la palabra de Dios que dice que lo que creen estas señales seguirán a ver muestre unas las señales las señales que ustedes indican que creen en Cristo y le dice a usted ¿cuáles señales? no señales dice que en mi nombre y llegarán fuera demonios amén aleluya a ver ¿cuántos demonios han echado usted pastor? amén tremendo si no tengo la cuenta vale si no tengo la cuenta no tengo la cuenta ese es un cuento si es que ustedes lucharon por venir acá muchos acá por venir aquí porque iban a recibir estas enseñanzas aquí de mucha demonio esas cosas y ellos se lo prohibieron a ustedes se lo prohibieron oye imagínense ustedes ahora y ahora bien creen que Jesús lo sabe Jesús sabe que ellos lo prohibieron cuidado ellos tienen que arrepentirse ante el Señor arrepentirse hermano porque esto es en serio yo con la cosa del Señor hermano delicadísimo amén si queda alumno esto ahí por favor el ministerio de liberación y sanidad presenta bajo la guiadura de Roger Muñoz Cristo libera Jesucristo vino a liberarte encuentra en nuestro ministerio sanidad física y espiritual Cristo libera un ministerio creado para enseñarte a ser libre Cristo libera entonces ahí 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 notas notas importantes digamos notas importantes para lo que es la liberación entonces una es que si usted está vivo si usted está vivo hablando de vivo o sea ser humano o animal o que sea o animales puede tener un demonio el hecho para que la persona que tenga o que tenga demonio es que esté vivo si está muerto la persona física está muerta el demonio no está ahí no puede estar ahí es más cuando un demonio la persona se muere y tiene demonios el demonio sale déjese el cuerpo el cuerpo no le sirve busca un cuerpo vivo ok entonces la persona debe estar viva y si está vivo puede tener demonio porque el espíritu demonio necesita un cuerpo para estar ellos en tranquilidad en paz obvio están en un tormento entonces uno es que la persona está viva debe estar viva dos solo en el nombre de Jesús puede ser libre no hay forma hay gente que dice María el nombre de María el nombre de el padre en el nombre de Jesús no hay forma ahora bien ¿por qué los demonios se van en el nombre de Jesús? ¿saben por qué se van en el nombre de Jesús los demonios? porque lo dice la palabra de Dios porque está escrito y lo que está escrito escrito está y eso es lo que se cumple si el que lo coge Jesús dice que en el nombre y no recharán fuera demonios eso es cierto y los demonios lo saben porque ellos saben la Biblia y conocen la palabra de Dios solo en el nombre de Jesús hermano usted puede decir el nombre de Cristo pero casi siempre maneja más ese nombre de Jesús usted diga el nombre de Jesús Cristo el nombre de Jesús el nombre de Jesús fuera ¿ok? y estas señales si dirán a los que creen en mi nombre ycharán fuera demonios o sea en el nombre de Jesús ycharán fuera demonios y les repito un poco a ustedes para que vean los videos acá que que hay hay características hay características de un creyente una característica de un creyente es que que hay señales y que las señales deben seguirle perdón ¿listo? el ministerio de liberación y sanidad presenta bajo la guiadura de Roger Muñoz Cristo libera Jesucristo vino a liberarte encuentra en nuestro ministerio sanidad física y espiritual Cristo libera un ministerio creado para enseñarte a ser libre Cristo libera un cristiano posesión es diferente posesión es única de que es mío o sea propiedad somos propiedades de Dios nosotros ahora somos propiedades de Dios ¿ok? el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios habita no en la carne no en nuestra mente él habita en nuestro espíritu ¿ok? somos espíritu al mi cuerpo entonces los demonios habitan en el cuerpo la mente el pensamiento habita en el demonio eso es porque hay gente factores que dicen hay gente no que un cristiano no puede tener demonios no puede tener lo que pasa es que no han ido más allá acerca de la palabra de Dios hablando del templo de Dios hay lugar santísimo bueno un lugar santísimo santísimo donde ya en una subraza la vea pena por años en ese entonces entraba el sumo sacerdote ese lugar santísimo donde estaba el pacto donde estaba el arca donde el pacto la varada abramos el lugar santísimo donde está Dios pero otra parte no ¿ok? entonces en el prescrito habita ahí entonces somos poseídos de somos poseídos de Dios son propiedades tenemos demonios si hay otra cosa diferente por la vista de acá pero el cristiano es el único que puede ser libre de demonios los cristianos hijos de Dios ¿ok? entonces ese pastor ahí pastor real como le digo a ustedes a ese punto los demonios ¿ok? incluso ese demonio se lo diría más reinos hay ese demonio bueno puede haber más demonios se ha escondido reinos un líder con muchos demonios ¿ok? que se quedan escondidas quedan personas escondidas aparte de que ese cristiano ese pastor fue totalmente libre ¿no? todavía más demonios y van a ver otros demonios que van a ver otros demonios que están en el pastor otros reinados el mismo pastor ¿ok? bendiciones a todos ustedes que van a ver hoy en Dios que Dios Cristo libera y le interesa la oficialidad el próximo otro crimino que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo de Dios comete y como la persona es actualmente liberada y el próximo lo vamos a ver ¿ok? así que los dos sintomas la información vaya a la página cristolibera.org vamos a ver ese video y vamos a almozar ¿ok? no, perfecto no había casi grabado lo que estaba allá no, no, gracias ok, bueno el Ministerio de Liberación y Sanidad presenta bajo la guiadura de Roger Muñoz Cristo libera Cristo libera Jesucristo vino a liberarte encuentra en nuestro ministerio sanidad física y espiritual Cristo libera un ministerio creado para enseñarte a ser libre Cristo libera yo estoy en sanidad yo estoy en sanidad yo estoy en pico del señor y por qué tengo esta cosa si Jesús dice que tengo una vida debo tener vida abundante no soy una vida abundante pero mi vida no está yo no hago que abundante al contrario yo no soy un buen ejemplo estoy, wow estando yo con ira ando rabioso y todas las cosas y qué pasa conmigo yo tengo que ponerme las pilas yo tengo que ponerme las pilas yo tengo que creer lo que diga la palabra de Dios si dice la palabra de Dios que yo soy que tengo soy una maquillatura que debo ser luz vida abundante y no realmente me hago un examino y realmente no entonces yo tengo que buscar el problema solucionar el problema este tengo que hacer mi liberación ¿entiendes? de una dejar el orgullo a un lado el orgullo a un lado y la semente de liberación ya esto es así este pastor buscó y así los pastores no por eso esta vez cuando voy yo a a conferencia me invito a un pastor primero al pastor le pido yo ahora le exijo antes no le exigía que tienen que hacer ellos hacerse ellos primero liberación primero le hago liberación a usted a su esposa sus hijos sus líderes pero primero primero empiezo con usted y cuando yo vaya allá a donde usted hace la liberación en la iglesia usted tiene que estar los días que yo voy a estar allá tiene que estar al lado mío todo el tiempo yo les exijo eso porque antes no lo hacía entonces el pastor me invitaba y el pastor se perdía y su esposa se perdía ninguno se ha ido liberación de ellos sino a su congregación ahí el pastor no sabe nada del puente nada no, no, no esto no problema sequía los demonios les exijo eso porque uno sabe que son incluso los que van a atacar primeramente son ellos entonces les exijo eso liberación liberación para que tengan toda vida victoriosa y vean estén al lado y vean hermano porque es triste no es triste yo amo a los pastores amo a todo el mundo y más más o más los ama Dios porque le envió a su hijo eso eso Cristo ya pagó pero la tristeza hermano que hermano no cogen las cosas en serio me ha tocado hermano donde era un caso donde la esposa del pastor es la que estaba al lado mío viendo siendo liberada todo el mundo y el pastor lo esperaba mira el pastor que llegó duró un segundo y se fue nada hermano nada nada tristeza voy a estar ahí pendiente nada wow en la cabeza por favor el ministerio de liberación y sanidad presenta bajo la guiadura de Roger Muñoz Cristo libera Jesucristo vino a liberarte encuentra en nuestro ministerio sanidad física y espiritual Cristo libera un ministerio creado para enseñarte a ser libre Cristo libera entonces entonces eso no es correcto ya y así hay muchos casos pasaban así que por eso les exijo yo les exijo de parte de Dios porque se parte de Dios ya tenemos que suscribir y salir el pastor y vean como es el asunto ya que vean este pastor me dijo Roger ponga esos videos ahí cuento lo que cuentes ponga esos videos este pastor póngalo póngalo y a las 15 días yo no tengo grabado o a los 5 días más o menos el pastor me habla por Skype ese pastor totalmente diferente no hermano ese pastor contentísimo que tiene nuevas ideas que ese viernes y sábado hay una campaña había una idea campaña que no sé qué que la deuda que ya no de ese día no lo han llevado más a la deuda ya te da la deuda los demonios o sea la vida totalmente diferente es el pastor y dijo hágale ponga su video ahí para que el mundo póngalo póngalo su video un pastor dijo pastor cómo es su video ahí salió ese pastor aunque yo lo quité ese video lo puso en privado se manifestó el demonio de burra como estuvo joven es que uno encontró como estuvo estábamos en el mundo cometiendo tantas barbaridades yo también eso me incluyo ¿no? el hombre anduvo con animales allá con burra y el demonio se manifestó ahí y cuando el demonio le dije burra que se fuera le he dicho burro se fue el demonio está y el dijo pon todo eso video póngalo no importa porro para que la gente vea 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 si eso es conmigo algún pastor con todo el mundo todo el mundo tiene que sacar ya interesante ¿no? sí vamos entonces al break o continuamos ahora ahora se puso mejor ¿no? yo estoy bien yo estoy bien están en alertas si es que es que es que era para que ustedes vieran porque lo que viene ahora va a ser más fuerte va a ser más fuerte vamos a entrar a la puerta que ha entrado los demonios los peligrosos que hay chismosear todo ese cuento porque todo eso todo está el de criticar el de hablar contra los servos de un Dios de un pastor es mejor hermano o eres por ser pastor y si no te acuerdas con el pastor hermano busca tu iglesia para que usted se sienta mejor o de gusto pero pero no te pongas a criticar al pastor mejor señor abre los ojos tú y no perdón si yo llevo un pacto de aquí o el caso ¿no? o contra un líder o contra un alguien pero no se ponga en contra de la obra de Dios porque recuerda que es la obra de Cristo y son un solo cuerpo y ahí no podemos hablar de otro cuerpo mal sino sobalo ok si mi pie me duele pues este brazo que está más aquí pues ¿por qué? no vayas a pues veis sobalo porque si le pega pues también va a doler el buen cuerpo un buen cuerpo entonces mejor sobalo ¿entiendes? sobalo son un solo cuerpo de Cristo entonces no hay que hablar contra un pastor sino hay que orar por él y si no hago mal pues aparte lo que sea pero me temen en esto ya amén así que entonces continuamos aquí también otro asunto vamos a esperar porque lo que viene lo que viene va a ser interesante y va a ser muy bueno vamos a entrar vamos a entrar a cómo destruir las brujerías quiero que ustedes aprendan a cómo destruir las brujerías a su esposo le pasa le pasa no alcanza a decirlo pero vamos a poner cómo destruir la brujería vamos a hacer el otro de de cómo quienes califican a ser libres el tema es muy largo vamos a ver lo que Dios alcance aunque lo seguro seguro que vamos a hacer acá nosotros es hacerle a ustedes liberación eso es lo seguro que vamos a hacer de pronto el tema es que por el tiempo pero pero quiero que sean ustedes libres en el nombre de Jesús todos quieren ser libres ese no diga Jesucristo queremos que tu palabra reine en mi vida abundante libre de demonios libre de enfermedades libre de tormentos para tu honra y gloria Jesús Nazaret amén y amén aleluya vamos a almorzar a comer a comer nosotros digamos no pues no sé que quieren que hagamos las manitos si quieren como traemos normalmente el ministerio de liberación y sanidad presenta bajo la guiadura de Roger Muñoz Cristo libera Jesucristo vino a liberarte encuentra en nuestro ministerio sanidad física y espiritual Cristo libera un ministerio creado para enseñarte a ser libre Cristo libera en la sección de conocer las puertas principales o las puertas de entrada de muñeca cuando digo de muñeca acá siempre digo prefiero a cuando yo digo cuando yo digo de muñeca hay siempre me refiero también hay enfermedades porque va relacionado donde hay un demonio hay enfermedades donde hay enfermedades hay demonios el 80-90% es así ok entonces hay cuatro formas generales donde entran los eso los demonios enfermedades una es por los pecados por las maldiciones maldiciones generacionales maldiciones generacionales que son maldiciones que son generacionales son estas son maldiciones que nuestros antepasados nuestros padres abuelos bisabuelos tatrabuelos han cometido pecados y han pasado a nosotros hay también una maldición generacional que en vez de hasta cuarta generación es hasta la décima generación que los dice la palabra de Dios que son hijos hijos bastardos son hijos que son son engendrados de diferente al aparte del matrimonio yo creo que casi como caído hay familia también familia mamá también bueno es un pecado que ha habido que hay actualmente en esa área porque probablemente hay siempre un hombre tiene varias mujeres tiene una mujer oficial a veces un hombre oficial que está casado y tiene otro poco de mujeres a la vuelta por ahí mujeres tienes hijos y los hijos pues supuestamente aparentemente dice la palabra de Dios no son digamos hijos de matrimonio ellos le llaman hijos bastardos y esos pecados que se comenten ahí llegan hasta la décima generación recuerden como digo yo maldiciones estas maldiciones lo que las ejecutan son los demonios o sea que los demonios pasan van pasando las maldiciones generacionales las filas bien eso son las maldiciones generacionales ok otro otra puerta otra puerta son pecados propios pecados que nosotros hemos cometido consciente o inconscientemente hemos cometido nosotros otra puerta que entra son los traumas accidentes físicos y emocionales cualquier trauma que usted haya tenido o que hayan tenido son entradas lo más seguro que entran por ahí demonios por ejemplo un accidente de vehículo entran casi porque cada accidente es así entran muchos espíritus demoníacos de temor de miedo un atraco intento de atraco al accidente cualquiera entran entran otro trauma puede ser un aborto un 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 acto de violación que tanto el hombre o la mujer o lo que sea entran también demonios demonios de miedo de asesinato de rencor de demonios de violación entran que hay siempre donde una familia donde la mujer ha sido violada violada que hay siempre y se hace la historia la historia pasada la madre en el más sur que fue violada un abuelo abuela fue violada o algo por ahí violado y esos demonios continúan continúan ya haciendo todo ese daño entonces son lo que es los traumas porque los traumas es físico entre esos traumas entran espíritus malignos demoníacos la otra puerta que hay siempre es lo que son las maldiciones enviadas por terceros o por lo que vimos la lengua la lengua es un problema a veces uno hablando uno mismo se meten maldiciones sin pensarlo sin creerlo o le dicen a uno palabras esas palabras son maldiciones te odio eres un tonto entra el demonio de tonto nunca eres un perezoso te odio un perezoso de tu vida nunca te vas a casar eres una cualquiera un cualquiera todas esas cosas son ataduras que entran ahí y también como también la brujería es como brujería prácticamente la brujería es una puerta una área que los buenos entran ahora bien las brujerías la brujería si entran un cristiano pues le puede entrar un demonio de brujería no le entra a un cristiano no le debe entrar en una clase de demonio pero si el cristiano peca es una puerta de entrada a demonio de brujería a usted no le pueden enviar a usted le pueden hacer brujería pero no quiere decir que el demonio no puede entrar pero a usted si le pueden hacer brujería hacen el acto de brujería y el demonio lo envían el demonio está dando vuelta al lado de usted viendo la oportunidad que usted abre la puerta y entra enseguida se acuerdan que el demonio el pastor que el demonio el pastor los brujos se unieron para acabar ese pastor le hicieron brujería y le enviaron al demonio y el demonio cuenta que no podían entrar pero hicieron con pensamiento que este hombre buscara que se pusiera a investigar sobre lo que es la mente control mental sobre ¿cómo se dice sobre la mensaje subanimales correcto también entonces el mundo está así son esas cuatro puertas gigantes que hay ¿ok? gigantes que hay por esas puertas son las que entran donde morran bien entonces muy a poco un poco en la puerta de las de las generaciones nacionales que ese es un tremendo aporte y uno tiene uno sin pensarlo ya uno de nacimiento ya nace ya con demonio marcado con demonio y ya casi casi ya con una con una tendencia a actuar que uno no dice porque yo actúo así porque yo nací así lo más seguro que fue por asunto por ejemplo también las enfermedades si usted sufre de diabetes de diabetes ponte a investigar que hay que en tu familia mamá era diabética bueno ahí va el demonio ahí va la maldición otro padre diabético ahí va la maldición o abuelo por allá ahí va la maldición y lo aseguro que si usted rompe esa maldición aunque la maldición la rompa pero usted no saca ese demonio que está ahí y ese demonio va a pasar también a sus hijos nietos todo eso pasa por allá que todas esas cosas son una realidad la maldición lo que es los antepasados yo tengo muchos casos como le dije yo anoche y es verdad tengo su ahí casi toda la mayoría de personas que han sido libres el 95% de lo que no están siendo antiguos hay demonios de los antepasados o sea el caso está incluso la pastora también ayer tenía un demonio de los antepasados y ese demonio no se quería ir la pastora que está aquí sentada entonces siempre es así ¿ok? entonces siempre hay demonios una señora de 70 años probablemente a la memoria una señora de 70 años una vida totalmente destruida esa señora totalmente sola sin haber tenido dos maridos los maridos la habían dejado y incluso aparte de que la habían dejado los maridos no querían saber nada de ella también ella dos hijas una hija que actualmente está en el está en un psiquiátrico en un hospital psiquiátrico la hija como loca pobre Dios la libre esta mujer y también tiene otra hija que no querían saber nada de ella esta mujer una mujer muy dulce mujer de Dios muy muy pregada de esa mujer cristiana una vida totalmente destruida cuando ella llegó a la iglesia pues yo yo lo hablé con ella me contó el caso entonces yo fui incluso con la hija de la psiquiatra tremendo está está muy mal entonces le hice liberación le hice liberación fue a la señora de la gente de 30 años le hice liberación cuando le hago liberación ¿saben dónde vamos hablando? los demonos hablan ¿ok? como usted ven los demonos hablan he hecho el cuento uno de los demonos he hecho el cuento lo que pasó era que estaba por los pecados del antepasado pero lo que pasó era que el mal papá de ella antes de casarse con la mamá tuvo otra mujer y tuvo hijos con aquellas mujeres pero este hombre aquella mujer este hombre no se casó con esa mujer ni tampoco ni tampoco lo reconoció de sus hijos y la dejó después este hombre con el tiempo no sé si yo con el tiempo no me acuerdo que dijo el demonio estamos grabados por ahí este hombre se casó con la mamá de esta mujer y de ahí tuvo sus hijos ¿ok? ¿qué pasó? aquella mujer era mujer que tuvo ella agarró y fue donde una bruja una persona que sabe que eso está en mucha parte lo va a ir y le hizo brujería una maldición para él y su descendencia ese mono entró de ese momento cuando fuera enviado de por allá tremendo una vida destruida con mujer toda una vida destruida entonces gracias a ella fue libre fue libre pero entonces pero ya había destruido toda cantidad de vida 70 es una vida 70 años 70 años de vida destruida entonces los pecados los generacionales la palabra Dios lo dice Dios lo prohíbe la palabra Dios lo dice en éxodo dice dice que si obedece mi palabra te bendeciré mira será bendecida lo que tú toques será bendición tendrás tus crías van allá van a ser fértil todo es bendición ahí no hay una clase de enfermedades para nada nada todo es bendición porque lo bendice y que bendecir pero también dicen si no pero si no veces mi palabra te maldeciré y arranca diciendo la cosa que te maldeciré cantidad de no ser prosperado otro trabajarás otro será que coja el fruto de tu trabajo cantidad de enfermedades raras dice ahí incurables mandaré que no te hagas incurables todo ese cuento dice la palabra de Dios por la maldición cuando conoce el señor ya y también dice en el décimo capítulo dice también que hasta la tercera y cuarta generación alcanzará toda esa maldición tercera y cuarta maldición ya entonces hermanos es una realidad total la maldición es una realidad total y llegan y pasan a la gente ya hay gente que andan con ira andan enojones siempre enojones pero les pasa que toda la vida han sido enojones y mi papá también era enojón papá mamá era enojón o sea enojón violencia y también son demonios que están ahí hay hombres que son que han nacido incluso homosexuales recuerden que Dios todo eso perfecto homosexuales es una persona lo que está dentro es el demonio homosexual que lo hace inclinando ese cuento cuando el demonio se saca se acaba de volver enseguida yo he tenido casos varios casos ya de hombres que eran homosexuales pero entonces ellos someteron a liberación y el demonio salió homosexual y lo recarron bien incluso uno y yo ya se iba a casar me contó no se me ha dado el resto pero uno se va a casar entonces enseguida entonces que pasa que también también hay hay homosexuales o hay tipos así que vienen de los de los de los antepasados ya papá también era así mamá o otro por allá algo por allá algo era así y todos esos demonios pasaron 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 entonces la persona nace con ese problema pero saca el demonio saca el problema enseguida aunque en el caso homosexual también hay muchos casos de por allá si entran hay casos que la persona no va a ser un hombre homosexual o un hombre perfecto bien bien sino que por acto de violación a la la mayoría de la violación entran demonios de violación de homosexualismo entran enseguida y pasan ahí por eso el hombre se convierte en homosexual pero no homosexual sino que el demonio que está ahí lo hace que sea homosexual ya que incluso muchos de ellos quieren salir de eso pero no pueden no pueden hombre de dios no pueden los pensamientos ya luchan luchando muchos luchan pero la clave es sacarlo saca el demonio saca el demonio saca su pensamiento enseguida entonces el maldiciones nacionales hermanas es tremendo si la persona no ha sido libre de demonio ha hecho liberación está ese demonio ahí porque demonios hay que echarlos en el nombre de Jesús el acto de recibir a Jesucristo es tremendo es una gran bendición pero no implica que el demonio no se va a ir no la salvación sí todo pero el demonio que está ahí es tu responsabilidad es responsabilidad de los pastores de los pastores de los líderes de la iglesia es responsabilidad y te ha demonios y serán los enfermos y eso es delicado porque muchos no están haciéndolo ok no están haciéndolo la responsabilidad entonces eh sí la maldiciones en la zona hermana es una realidad total un video un video de de lo tanto que hay de lo tanto que hay de esta de esta mujer esta liberación la hizo se hizo en en Iván una pregunta una pregunta una pregunta yo como tenía como 10 años y antes mi temor pues eran perros no sé por qué porque se han volvido a los perros mi nuevo padre sin ignorancia o no sé no me llevó con personas que se eran limpias yo me acuerdo pero la señora ha sido como cada mes hacerme limpias y aún así el miedo no se me quitaba siempre siempre cuando miraba un carro tenía que llevar algo en la mano así como eso el miedo sin ignorancia y así que me afectó pues en el percurso de mi etapa antes de conocer a Cristo la maldición me quedó sobre uno todo todo mi familia pues a mis hermanos sobre ti de hecho al tuviste a un brujo o motivaron de un brujo es pecado ok es pecado y la cuerda que son puertas abiertas a los demonios entonces entra un demonio en ti o sea el cuento lo agravaron más porque entraron más demonios en ti por el acto ese y en el acto del miedo del miedo ese si el demonio no se ha echado es posible que tú así que el demonio va a ella que ahora se va a echar en el nombre de Jesús Cristo esa es la ventaja de cada liberación hermano que es una tremenda bendición es lo que hizo Jesús en el Club de Calvario vea hermano vaya pues